En la siguiente posición es el turno de las piezas blancas, el objetivo será lograr ganar a las piezas negras en solo 4 jugadas, te invito a pasar el video y encontrar la solución. Comenzamos con Dama por H7 Haki, este sacrificio espectacular es clave para lograr nuestro objetivo, su importancia radica en atraer su monarca a la casilla H7, que como podemos observar tenemos nuestro afil de casillas claras apuntando con radios X directamente a esta casilla, algo que vamos a aprovechar en combinación con nuestros caballos. Realizando una combinación perfecta hasta lograr la victoria, veamos como, tras rey por H7 forzada continuamos con caballo F6 Haki, doble, es por ello que no es posible ejer por F6, ahora nuestro rival tiene solo 2 movimientos legales, rey H8 es su poder respuesta pues tras ello ganamos con caballo G6, y si por lo contrario realiza su mejor jugada luego de rey H6 seguimos con caballo E4 Haki, es importante resaltar con cual caballo dar a este Haki, ya que de hacerlo con el caballo de F soltaríamos la defensa a la casilla H5, y ya no sería posible lograr nuestro objetivo, dicho esto las piezas negras solo tienen una jugada posible, y tras rey G5 remataremos con H4 Haki mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así compártelo con tus amigos, apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video, subo contenido todos los días, déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video, para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.